Hola, soy Emma Calderón y le doy la más cordial bienvenida a Hola Honduras, la revista informativa más completa de la televisión nacional. Estamos listos para llevarles a ustedes dos horas de todo lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo. Y por supuesto, entrevistas. Entrevistas hoy en diálogo de impacto. Vamos a ver, ¿está listo realmente el Registro Nacional de las Personas para presentar el censo depurado para las elecciones primarias? Para el 9 de marzo, ese tema que abordaremos, ¿y con qué mejor? Con el comisionado presidente de esta institución, don Oscar Rivera. Con él, pues, vamos a abordar este y otros temas de interés, el enrolamiento de los hondureños en el exterior, que esta es una nueva opción que se está ofreciendo para que puedan obtener sus documentos personales. Ya estamos en vivo actualmente a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto, es conectado con la radio oficial de las noticias del grupo BTV, Acción Radio. La 92.5 en Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 en Tela Ceiba y 95.1 en el resto del país. Sin excusas para estar debidamente informado a través de todos nuestros equipos periodísticos profesionales, quienes están dispuestos desde este momento a orientarles a ustedes lo que ocurre justamente en Honduras y el mundo. A continuación les presentamos un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana aquí en el país. Veamos. Ante las diferentes tomas realizadas por docentes en las instalaciones de Infrema, el ministro de Educación Daniel Esponda afirma que se aplicará todo el peso del estatuto a maestros que incumplan su partición de clases en las aulas. Un cuerpo sin vida fue encontrado flotando en las aguas del río del barrio Cieneguita en Puerto Cortés. El rescate fue realizado por el Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento se desconocen sus datos, por lo que será el personal del Ministerio Público quienes lo identificarán. Los resultados de la licitación de 1.500 megavatios de energía se verán reflejados hasta el 2027, debido al largo proceso que debe realizarse según las autoridades. Mientras tanto, sectores señalan que las pérdidas económicas por déficit energético seguirán ocurriendo. La Policía Nacional dio a conocer que en los próximos días se estará interviniendo comunidades garífunas en el sector atlántico, con la intención de reducir la trata de personas y explotación sexual en esos sectores. El nuevo director de Medicina Forense, Mario Javier García, afirmó que se pretende implementar una red de servicios que agrupe todos los sistemas de medicina forense y facilitar el acceso a los familiares en la búsqueda de fallecidos por medio de vía electrónica. Les agradezco que estén con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y vamos a abordar un tema muy importante, y es el Registro Nacional de las Personas. Esta institución que es la responsable, pues, de crear este Censo Nacional Electoral, de llevar ese registro de nacimiento de funciones. No es fácil, pero sabemos que ha sido difícil, ha sido una lucha durante años de lograr ese censo. Pues justamente, todos recordamos que para este 8 de septiembre se va a hacer la convocatoria oficial ya para las elecciones primarias. Esto por parte del Consejo Nacional Electoral. El 10 de septiembre, pues, tiene que exhibirse el listado preliminar de electores, para que veamos que estamos ya, como dicen, contra el tiempo. El 25 de octubre finaliza el plazo para reclamos y actualizaciones de electores. Esto según el calendario del Consejo Nacional Electoral. Esto, pues, permite ir avanzando en ese sentido y vemos que después del 24 de noviembre, sigue el 25 de diciembre, pues, justamente, el 25 de diciembre ya tiene que hacerse entrega del listado oficial digitalizado para entregárselo a los diferentes partidos políticos. Esto según el calendario del Consejo Nacional Electoral. Lo que es decir, el primero 24 de diciembre les toca entregar el listado definitivo de electores y entrar el documento magnético digitalizado a los partidos políticos para que ya tengan listos todos. El 9 de marzo está la fecha de las elecciones primarias. Ya estamos en contra del tiempo y ya a partir del 9 de septiembre, pues, estamos justamente a seis meses. A seis meses de las elecciones primarias. Y esto, pues, viene este gran tema. Pero la pregunta que todos nos hacemos, y es lo que vamos a abordar justamente en estos instantes, ¿estará depurado el Censo Nacional Electoral para las elecciones internas o primarias? Pues, justamente, tenemos aquí como invitado al comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, con quien vamos a conversar. Y que le agradezco porque yo sé que ha estado bien activo, bien activo, lo hemos visto no solamente moviéndose aquí en el país, sino que está bien fuera del país. Porque también han instalado procesos de enrolamiento para nuestros compatriotas migrantes en Estados Unidos y en España. Antes recordamos, solamente eran ciertas embajadas las que estaban habilitadas, ciertos consulados los que estaban habilitados para poder emitir esos documentos. Pero ahora, ellos están haciendo ese flujo. Y como recordamos, la mayor concentración de migrantes está en Estados Unidos. Y segunda opción es España, que es donde tiene esa mayor influencia. Muchísimas gracias, comisionado, y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por la invitación y un saludo de la audiencia a nivel nacional. Para nosotros es muy importante tener la posibilidad de compartir y de trasladar la información correcta a la ciudadanía para que se informe y también para que se prepare para un proceso electoral que lo asume directamente el Consejo Nacional Electoral, pero vemos organismos que lo respaldamos para el desarrollo eficiente, funcional, seguro y transparente para el pueblo hondureño. Sí. Y ustedes tienen la gran responsabilidad realmente de entregar ese censo nacional electoral, que realmente es el Estado oficial. En estos momentos sabemos que el 24 de agosto terminó lo de los cambios domiciliarios, las solicitudes para eso. Hoy termina si hay alguna modificación. Él vence el plazo ya para que ya quede definitivo. Hoy la fecha que tenemos de vencimiento de hoy es que se pueda presentar una denuncia si alguien se vio afectado porque históricamente el tema de los traslados ha querido ser manipulado por algunos intereses particulares y el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía han visto a bien captar, digamos, cualquier denuncia e investigarla. Es importante hacer algunas acotaciones que nos permitan dibujar claramente. El censo lo administra el Consejo Nacional Electoral. Es el órgano que está encargado de decidir si un traslado aplica o no aplica. El registro tiene la capacidad de capturarlo a nivel nacional y de esta forma tener la capacidad de contar, digamos, con esta información actualizada en todo el territorio nacional. Tenemos 337 oficinas a nivel nacional que atienden a todo el pueblo hondureño para poder gestionar sus servicios. Pero es importante también mencionar que cualquier acción irregular que se haya presentado en el proceso, hoy es la fecha máxima para presentar cualquier denuncia ante la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, sea presencial o por un correo electrónico que ellos han definido. Sí. Cuando hablamos de eso es porque hay personas que se les manipula para hacer estos cambios. Entonces, pero estas personas pueden derecho a ser que si un partido político le dijo, necesito que te muevas, porque eso es lo que ocurre, pues, o sea, y es lo que ha ocurrido en todo proceso y son parte de las estrategias de cada quien, ¿verdad? Pero si usted no está de acuerdo, entonces usted puede ir a reclamar y decir, mire, yo no he autorizado esto. O también un afectado, porque cuando alguien quiere favorecerse, siempre perjudica a un tercero. Y en este caso, por ejemplo, si hay algún candidato o candidata de otro partido político o internamente dentro del mismo partido político que se siente afectada por la movilidad ilegal, porque hay, hay que aclarar, la actualización domiciliaria es un derecho, un derecho a los ciudadanos. Si yo me muevo, la legislación nacional habla de que si yo me muevo de Tegucigalpa a vivir a Santa Bárbara, yo tengo el derecho de actualizar mi domicilio para votar en Santa Bárbara, o a Copán, o a donde sea. Eso es legal. Eso usted lo puede hacer sin ningún problema. Eso se lo permite la legislación nacional, lo respalda, lo protege. Pero si alguien por picardía lo quiere llevar a Santa Bárbara a votar y usted no vive allá, eso ya es un delito. Entonces, la fiscalía y el consejo hacen el proceso de investigación. La ley dice que para proteger el derecho, que es una construcción que es importante que el pueblo hondureño la conozca, la ley dice que a nadie se le puede negar la solicitud, a nadie. Todos los que quieran solicitarlo lo pueden hacer. Pero quien lo aprueba es el consejo. ¿Por qué quien lo aprueba es el consejo? Porque en ese procedimiento quien hace ese trabajo de validación es el Consejo Nacional Electoral en donde verifica los requisitos, en donde se asegura de que todo esté funcional y en ese sentido pues se ordena a la institución implementar posteriormente en el censo electoral. Hasta el 24 de agosto que se finalizó el sistema de presentación de las solicitudes, ¿cómo cuántos traslados domiciliarios se contabilizaron en promedio? Se hicieron a nivel de todo el territorio nacional 58.243 solicitudes. Esas están distribuidas en todo el territorio. El municipio que más actualizaciones generó fue el Distrito Central, con alrededor de 3.000 solicitudes. y posteriormente pues distribuido en todo el territorio desde municipios que tenían 200, 500, 100, dependiendo del tamaño del municipio, así la cantidad de solicitudes. Es importante también mencionar que cada una de estas solicitudes está amarrada a la biometría del ciudadano. Porque aquí hay una cosa, Emma, históricamente aquí los políticos vendaban la lista a Tegucigal para el registro para que los metieran en el censo. Eso no lo vamos a permitir y no se puede. Ahora, ese es un trámite eminentemente personal. Personal, claro, personal. Eso desprestigió al país. Sí, yo recuerdo que aparecía gente en Santa Bárbara que era... Contando y manipulando la base de datos solo por intereses particulares. Entonces, como pleno, el Consejo, la legislación nacional nos obliga a hacer un procedimiento de validación biométrica. Entonces, cuando usted llega a la oficina, nosotros validamos sus huellas, es lo primero que hacemos. Y posteriormente lo incorporamos, digamos, a la lista de las personas que son remitidas al Consejo. Eso ya está en un proceso hoy de un proceso de auditoría del registro. Nosotros vamos a hacer una revisión previa, corta, tampoco es que nos vamos a tardar mucho en eso, es una auditoría... Esta cifra de las 58 mil solicitudes es mayor o menor en relación a otros... Menor. Mucho menor. Por ejemplo, vaya, cuando... En aquellos tiempos, cuando no había... ¿Cuánto era el promedio de solicitudes de traslado? Entre 100 y 150 mil. Wow. Y ahora estamos hablando... Porque también estamos hablando de controles, ¿verdad? Sí. Es que cuando la institucionalidad se pone seria, el país se pone serio también, que un poco lo hablábamos previo a comenzar el programa. ¿El respeto a las leyes? La necesidad es que también entendamos de que cada procedimiento tiene que tener un respaldo y tiene que tener la posibilidad de ser legal. Porque las acciones ilegales solo llevan a acciones de perjuicio. Y le voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos porque hay más. Sí. Pero le voy a poner dos ejemplos. En el municipio de Danlí, capturaron a un muchacho que andaba con un paquete de constancias de vecindad, solo para ponerle el nombre de la persona. Entonces, ese paquete de constancias de vecindad es para que las personas que llegaran, darlas, ahí no más dárselas para que pudieran... Bueno, la fiscalía lo capturó, está preso y va para el bote, porque eso es un delito. No puede hacer eso con fines electorales. En el municipio de Duyure, que había una acusación de que había nicaragüenses que estaban llegando... La fiscalía le cayó al municipio e hizo un levantamiento, en conjunto con el registro de los libros, para hacer validación de esas inscripciones. ¿Se encontró algo en el Duyure? Está en investigación. Está en investigación. No quisiera opinar. Pero es importante que cada una de estas acciones son la punta del iceberg de lo que se puede hacer para controlar la práctica tradicional de manipular el resultado electoral. Porque el resultado electoral debe ser la voluntad del pueblo. La práctica electoral debe ser la acción democrática de que todos elegimos por lo menos una vez cada cuatro años. Porque el pueblo hondureño tiene ese poder concentrado en un día, y es el día de las elecciones, y por eso hay que protegerlo. Porque eso es lo que realmente nos mantiene en pie todas las mañanas. Porque si no caemos en un estado, en un estadio de caos, de crisis, porque no confiamos en quienes nos dirigen. Y es importante confiar en quienes nos dirigen. Sin importar de qué fuerza política sean, hay que tener la confianza de que quien gane, gane porque el pueblo quiere que gane. Y al final eso es lo que queremos, pues que se respete ese voto. Así es. Que se respete ese voto y que no hayan ese tipo de manipulaciones. Por ejemplo, vaya, lo famoso del voto rural, ¿verdad? Que tenía más departamentos del interior, tenían más potantes que la misma ciudad capital, o Choloma, o Puerto Cortés, que son los de mayor concentración poblacional. Entonces, ese tipo de cosas es lo que no se pretende. En estos momentos, ¿cómo avanza realmente este proceso de depuración? ¿Ustedes tienen plazos? Porque yo más o menos leí lo que decía el calendario electoral. Por ejemplo, el 24 de diciembre ya tienen que entregar. ¿Les tocó? Bueno, regalo del niño Dios, le va a tocar trabajar. Nosotros realmente en año electoral no paramos. O sea, el ritmo realmente de acompañamiento es bastante fuerte. Los procesos electorales son caóticos. Yo siempre diría que el día de la elección, cuando uno ya ve la urnita ahí, las papeletas, esa parte es bastante agradable. Pero atrás de eso hay todo un pandemonium para poderlo montar. El CNS está preparando muy bien. A pesar de que hay una transición ahorita de personas que van a cambiar las autoridades el 10, creo que es de septiembre, si no me equivoco. Hay una buena coordinación entre el Consejo Nacional Electoral, el Congreso, por ejemplo. Y también con la Secretaría de Finanzas y el Poder Ejecutivo, porque también ha habido un cipisape ahí en redes sociales diciendo que no quieren aprobar el presupuesto. Es importante hacer aclaraciones sobre eso. Hay total disposición de aprobar el presupuesto para el CNE. Hay respaldo en el Congreso. Todas las bancadas están de acuerdo. Hay redacciones claves que tienen que corregirse. Y es importante también decir que hay unas gestiones que quieren hacer de parte del Congreso para que el CNE las implemente, que son vitales para la transparencia, como el tema de la biometría, el día de las elecciones. Y cuando hablamos de biometría, explíquenos qué es la cuestión de biometría. Porque la gente, biométrico es mi datos personal. Biográficos son eso. Ese es biográfico. Sí, vamos a explicarlo, por eso es importante. Va a sacarme aquí la cartera de los tres pesos que andan. Vaya, pues. Vamos a ver. Usted se identifica normalmente con el documento. Sí. Entonces, este documento es lo que usted lo identifica. Usted dice, yo soy este. Entonces, cuando usted se presenta a un lugar, entonces usted se presenta y entonces usted es esta persona. Entonces, esta es la identidad. ¿Ok? Pero hay otras formas de identificarse. ¿Ok? No solo con el plástico. Y eso es lo que el registro ha trabajado y ha profundizado. Por ejemplo, con las huellas. Las huellas de nuestra mano también son una forma de identificarse. No solo la identidad. Entonces, ahora, para hacer validaciones en nuestro sistema, yo puedo utilizar el DNI y la huella. Y entonces hay una doble autenticación de validación. Algo que tengo y algo que soy. ¿Ok? También puedo utilizar algo que sé, por ejemplo. Que me pueden preguntar, ¿cuál es su número de identidad? Entonces, yo me sé mi número de identidad. Usted no sabe el número de identidad mío. ¿Va? Ni yo el suyo. Exactamente. Entonces, son cosas que el registro implementa. Entonces, la biometría hoy por hoy es lo que más estamos utilizando como mecanismo de validación. ¿Por qué? Pues porque esto, si usted no lo podría dar a mí. ¿Ok? Y me parezco paso. Y así. Pero mi huellas, ¿no? Mi huellas es imposible que... O sea, la biometría es la huella, identificarnos con la huella. Y también hay otras biometrías, porque la biometría son bio, viene de vida, y metría es medición de condiciones vivas del cuerpo. Entonces, la cara, por ejemplo, biometría facial, biometría dactilar. Hay una biometría también que en Honduras no la utilizamos, que está en mucho crecimiento en el mundo, que es el iris, que es... Se llama avanzado. Que es mucho más barato, que va a crecer. Yo calculo que Honduras va a tener que incorporarse a iris en unos cinco años por mucho. Realmente, al tomar la fotografía en un futuro... Para el 2029 ya tendríamos la próxima... Tendríamos que ir trabajando una solución. Y también hay, por ejemplo, biometría de la oreja. La oreja es única, por ejemplo. Hay muchas biometrías. Entonces, es importante mencionar esto porque ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un kiosco de autoservicio, no sé si los has visto. Sí. Ese te atiende una máquina, pero te pide la biometría para entrar. Si no pasas la biometría, no te dejes entrar. Y no te da tus servicios personales. Por ejemplo, podés solicitar una reposición de una DNI personal, pero para eso tuviste que pasar la biometría. Entonces, es como que le digas a la máquina, en vez de que le digas al cajero del banco, aquí está mi DNI, es como que le digas a la máquina, cuando ponés las huellas, aquí estoy yo. Lo que sucede en los aeropuertos, ¿verdad? Sí. Que usted le pone los cuatro deditos, ahí lo estamos viendo justamente. Y eso es... Y en esta imagen, por ejemplo, gracias a ese aparatito que está ahí en la mesa, que es el lector biométrico que utilizó el CNE, logramos detectar más de 10.000 personas que quisieron votar dos veces en las elecciones generales 2021. Sí. Y eso es gracias, digamos, a la tecnología y a las acciones que se deben de implementar para dar transparencia a los procesos. El país necesita la posibilidad de tener la confianza en lo que hacemos. Y es importante para poder tener la posibilidad de avanzar como país. Un país que tiene confianza en sus autoridades, sin importar quién sea, lo importante pasa por asegurar de que los ciudadanos vayan, aseguren, den confianza y avancen y se desarrollen. Las cosas se están haciendo bien y por eso es importante seguirlas trabajando. Las cosas se están haciendo bien, es importante que sigamos empujando lo que ya hicimos bien en el pasado. Por ejemplo, la biometría. Para las elecciones internas, los partidos políticos están dispuestos a utilizarlas. Lo que han manifestado a la fecha es utilizarla para las elecciones internas. Para las elecciones internas se va a utilizar la biometría. Y aquí es donde viene, que a veces les digo yo, por eso les digo que a veces lo que se dice en los medios, los políticos, a veces es puro show mediático. Porque el hecho es de que en estas tres instituciones, cuatro instituciones, o cinco, cinco, ¿verdad? Porque es la Unidad de Política Limpia, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia y la Unidad de Política Limpia. En estas cinco instituciones están representados los tres principales partidos políticos. Entonces, no es posible de que su delegado acepte una cosa y en el Congreso su representante, o sea, su bancada diga que no. Todo está de acuerdo. O sea, como dice nuestro invitado, son cuestiones de ajuste de forma, podemos decir, que se tienen que definir, que tal vez no está bien explicado. Pero la verdad es que tenemos que ir y avanzar a la parte digital. No es algo que nosotros no queremos. Mira, la pandemia nos aceleró. Sí. Nos aceleró. Sí. Usted mira personas mayores, por ejemplo, que ahora utilizan el wallet electrónico, ahora la billetera electrónica. Y ya van, ya manejan perfectamente bien sus transacciones bancarias, ¿verdad? Y como una necesidad del país también para poder incorporar tecnologías. Yo les voy a decir algo, el país salta en mejores condiciones de vida a partir de incorporar herramientas tecnológicas. Para que tengan una idea ustedes. Para las generales, ¿nosotros vamos a entrar a la parte tecnológica? ¿Cuál es el plan que tienen? El CNE ha manifestado probar el tema del acta, el acta digital, que es una herramienta que le va a facilitar la vida al CNE, que ya días lo vienen discutiendo, pero que yo espero que en las internas lo puedan implementar. que va a dar muchísima celeridad al proceso de cómputo de datos. Ese proceso se puede implementar en el país sin ningún problema. Realmente ya estamos en una condición bastante avanzada de confianzas con respecto al tema de las tecnologías. Y yo espero que en las generales podamos ir ajustando y mejorando eso. Sí. ¿Cuántas personas estarían ya aptas para estar en el censo, más o menos un promedio, considerando que son 58.213 cambios traslados de domicilio que se han hecho? Pero el cómputo general, ¿cuánto ustedes estiman que va a ser la población ya lista, apta para votar en las primarias? Bueno, realmente como el número exacto es complejo porque todavía sigo enrolando en menores de 18 años. Y aunque tenga 18 años, pero si no llegó a solicitar su DNI, no lo puedo empadronar, no lo puedo enviar al CNE. Yo calculo que vamos a estar en alrededor de 5.5, 5.6 millones de hondureños en el censo electoral. Nosotros como registro enviaremos la base registral y posteriormente el CNE va a diseñar el censo. Recuerden que también ahí se incorporan los difuntos, se incorporan las bajas, se incorporan las altas de la policía y las Fuerzas Armadas y también aquellos que han perdido los derechos civiles de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí hay entradas y salidas que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer para depurar esa base de datos y tenerla disponible. Sí, ¿cuánto ha crecido en relación a las elecciones anteriores? A las últimas primarias. Tuvimos un censo de 5 millones y vamos a tener una incorporación de medio millón. Casi medio millón sumado. Sí, entonces estamos hablando de un 10% más o menos. Sí, porque aquí viene también el otro tema, la depuración, porque ustedes necesitan también información. A veces nos sorprenden cosas, como por ejemplo, niños que no están inscritos. O personas que no están inscritas en el registro y han nacido por una desida de sus padres, ¿verdad? O personas que fallecieron y no se fueron a registrar. Y eso es el gran dilema que ustedes tienen con estas incorporaciones y con estas bajas. Sí, es una situación de cultura registral. Nosotros hemos trabajado mucho con respecto al tema de la posibilidad de que la gente pueda asumir, digamos, la necesidad del servicio a la hora de gestionar sus datos. Y invitamos a los ciudadanos que cuando nazcan sus hijos, que se puedan apersonar. Para el 2025, la presidenta Xiomara Castro nos ha aprobado un proyecto. Ya estamos a las puertas de poder cerrar el mismo, que vamos a poder implementar sistemas de inscripción en los hospitales. Muchos más avanzados. Ahorita tenemos, para que tenga una idea, en 14 hospitales en Honduras, la posibilidad de que usted, al nacer, se inscriba ahí mismo en el hospital. ¿Verdad? Para facilitar y eliminar el subregistro. Pero, para que tengan una idea, con este proyecto de la presidenta Xiomara Castro, queremos llegar a 180 hospitales públicos y privados. Sí, porque eso es bien importante, ¿verdad? Sí. Es bien importante para tener un control realmente de quiénes son los hondureños que están naciendo. Porque, ¿dónde tienen mayor problema ustedes? ¿En el área rural? ¿Siempre? En el área rural, pero especialmente en la mosquita. ¿En la mosquita es donde medio problema tienen? Sí, por diferentes razones. Primero, por el descuido histórico. El registro había descuidado muchísimo la mosquita. En estos cinco años hemos hecho un gran esfuerzo de mejora en la mosquita. No hemos logrado llegar, pero ni al 40% de cómo quisiéramos estar. Hemos implementado más personal, hemos mejorado, escaneamos el 100% de los libros de la mosquita, que es un tema muy delicado, por ejemplo. ¿Qué significa escanear? Que ahora todos los folios de nacimiento de la mosquita son digitales. Ahora están aquí en la... Y eso le da mucha seguridad a los procesos porque se daba la práctica de que llegaban extranjeros y adulteraban los libros. Por ser un sector territorial, aunque quizá la hondureñidad no tenga el alcance de las condiciones de acceso que hay, digamos, en la mosquita, por ejemplo. Hay mucho acceso al mar en términos de pesca, por ejemplo. Entonces hay mucha facilidad, por ejemplo, de que pesqueros, jamaiquinos, haitianos... Se registren. Colombianos, nicaragüenses... Se registren. Se mezclen con flotas nuestras, llegan a ser niños de otras nacionalidades en territorio nacional, los padres no están, los documentos... Entonces había una debilidad en los procesos y por eso nosotros decidimos escanear todos los libros para tenerlos. Y esto es bien importante. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar sobre otro tema. Dos temas. El hecho del enrolamiento de los hondureños en el exterior y también la capacidad de emitir las tarjetas de identidad... para que cada uno de los... de ese aproximado 5.5 millones de electores puedan decir... Ok, yo puedo ejercer el sufragio, tengo mi documento listo. ¿Cómo se están preparando para esto? Viene el... este 2025 va a ser un año intenso porque vamos a tener elecciones primarias en marzo y en noviembre las elecciones generales. Ampliaremos después de pausa, así que no nos cambia y que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Datos bastante reveladores. Nos ha dicho de que ellos estiman que va a ser el Censo Nacional Electoral para las elecciones primarias va a ser de 5.5 millones de electores que podrían estar habilitados y que eso representa más o menos un crecimiento de medio millón de personas, de jóvenes que ya se incorporan o nuevos ciudadanos que se incorporan realmente al padrón electoral. Interesante de que fueron 58.216 traslados domiciliarios. Se ha reducido considerablemente en relación a otros procesos, ya que esta vez el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público validan esos procesos. Y, como nos explicaba, por ejemplo, en el caso de Danli se encontró una persona que andaba con constancia de vecindad para estos traslados y esta persona ahora está enfrentando la justicia. Esto es lo que está ocurriendo. En el caso de Duyure, que había esta denuncia sobre que se estaban inscribiendo nicaragüenses como hondureños de cara al proceso, pues justamente ese proceso está en investigación por parte del Ministerio Público. Recordemos que también ya existen los delitos electorales, así que ojo, mucho cuidado. Vimos en las elecciones anteriores personas que adulteraron actas y que enfrentaron la justicia y que después ni les agradecieron los políticos, ni les agradecieron y tuvieron que ir a la cárcel. Así que son las nuevas normas que hay. Nos hablaba también el caso del enrolamiento que están haciendo y el registro en la Mosquitia. Ya se recuperaron todos esos libros de inscripciones y esto le permite, obviamente es un proceso bastante largo por las distancias, por la movilización, pero recordemos que la Mosquitia converge mucho, mucho extranjero, por la que aparte pues de la... es una zona pesquera y aparte sabemos también lo del narcotráfico, lo de la tal ilegal, entonces existen muchas mafias internacionales que están apoderadas ahí y que están generando, pueden generar cambios de nacionalidad, pero ahora ellos están avanzando en ese sentido. También nos habla de que ya ahora van a tener, esperan que para el 2025, ya simplemente este proyecto que solicitó la Presidenta, en el sentido de que en todos los hospitales se obliga el registro inmediato. Nace una persona, fallece una persona, inmediatamente tienen que conectarlo al registro nacional de las personas para ir haciendo este proceso de depuración. El 24 de diciembre, justamente, tienen que entregar el listado ya oficial del Censo Nacional Electoral a los partidos políticos de cara a las elecciones internas o primarias. Esto es pues, interesantes datos, ahora vamos con la parte del enrolamiento en el exterior. Yo creo que, yo conversaba con él antes de entrar en vivo, de que me parece sumamente interesante porque vemos tantos datos, miren, los coyotes, esta banda de redes de tratas, les quitan su pasaporte, les quitan su identidad a estas personas y los dejan sin identidad. Pero el hecho de que se esté entregando este documento, en este caso ahorita está más en Estados Unidos y en España, significa que pueden salvar hasta una vida. Y vírate, familias enteras. No, y es, bueno, para que el pueblo hondureño sepa el alcance y la profundidad de esta labor, nos ha llevado ya a instalar en 58 consulados realmente, en todo el corredor migratorio de México, por ejemplo. De México, sí. Tenemos máquinas de enrolamiento, tenemos equipo también en Asia, Seúl, ahora en China, tenemos en Europa, en diferentes, en Madrid, en Londres, en Francia, en Alemania, donde estamos dando el servicio, en Italia. Porque en América igual tenemos desde Argentina, Perú, Colombia, tenemos oficinas en República Dominicana, en Israel tenemos también, en Medio Oriente también tenemos una máquina de enrolamiento. Y estamos distribuidos en todo el territorio planetario para atender la necesidad de la hondureñidad. Principalmente nuestros servicios están en Estados Unidos y en España. ¿Qué es donde esté la mayor concentración de la hondureña? Para que tengan una idea, de los 391.000 hondureños enrolados que te mencionaba, de Estados Unidos son 312.000 de los 390.000, que es la mayoría, y de España 61.000 en su totalidad de hondureños que están distribuidos en todo el territorio del reino de España. Eso ha sido, digamos, una tarea para acompañar a nuestros con nacionales. Pero no solo ahí, seguimos trabajando, mencionarle algunas cosas importantes que sepa. Primero, la dirección exacta. Esto, quizá para los migrantes de Estados Unidos van a saber la necesidad y la urgencia. La dirección exacta en el plástico ha sido una decisión que la Presidenta nos ha pedido que incorporemos con la Cancillería. Lo hemos firmado y ahora estamos a punto de implementarlo para que en el documento le aparezca la dirección exacta a nuestros compatriotas en el exterior. Eso le va a permitir a nuestros compatriotas utilizar el documento como mecanismo para identificación en sus actos de vida, tanto en la parte del sector público como en el sector privado en Estados Unidos. También estamos trabajando con la Cancillería para profundizar el modelo que hemos implementado para la inscripción. Cuando aquí hablábamos de la inscripción de los nacimientos, también en España y, bueno, en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y en España, hay mucho nacimiento hondureño en el exterior, ¿verdad? Y ya hemos habilitado en los consulados la posibilidad de que se vayan a inscribir los niños ahí sin necesidad de que los manden a Honduras. Ese detalle es muy importante y está creciendo muchísimo porque están pasando la voz los hondureños en el exterior. Tenemos ya la posibilidad de contar con el servicio que los ciudadanos, sin necesidad de que manden los papeles a Honduras, porque antes los tenían que mandar acá, pagar abogados, pagar auténticas, pagar traducciones, pagar, bueno, miles de cosas, ahora llegan a la ventanilla del consulado y presentan los documentos. Esto realmente facilita y resuelve los dolores de cabeza que están asociados a los procesos legales que estamos realizando. Sí, es bien importante. También había otro tema, comisionado, es el hecho de que sabemos que va a haber una demanda extrema de tarjetas de identidad previo a las elecciones primarias. ¿Está en capacidad el registro nacional de las personas de emitir todas estas tarjetas, estos documentos de identificación nacional? Sí, es importante mencionar varias cosas. Primero, nos hemos preparado con un equipo de alta tecnología. Gracias al apoyo de la Presidenta Sombra Castro terminamos de montar una fábrica que ya le va a dar al país la posibilidad de poder enrolar masivamente en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del territorio nacional y imprimirse el DNI de manera inmediata. Eso gracias al equipo que tenemos ahora, un equipo de alta tecnología que nos facilita significativamente imprimir masivamente el documento. Esto orientado en contar con una impresión de los DNIs que sean necesarios. Tenemos equipo y material para poder atender este proceso electoral interno sin ningún problema. Sí. Y esto es bien importante porque sabemos que no es fácil, o sea, porque estamos hablando que son 5.5 millones y de esa un gran porcentaje siempre aprovecha para sacar el documento. Sí, hay una afluencia interesante de ciudadanos que son atendidos, especialmente cuando es reposición. La reposición es cuando usted la pierde. Es importante mencionar que este documento ahora tiene en la parte de atrás un número único que si usted lo tiene, porque hay gente que decía voy a pedir dos para tener... Eso le iba a preguntar, mucha gente dice voy a pedir dos tarjetas de identidad. Para tener una por si se me pierde. Primero, antes tenía sentido porque tenía que esperar hasta 6 meses para que le llegara un documento a sus manos. Ahora nosotros estamos entregando el DNI en 3 días en los kiosos. ¿Y en 3 días están entregando el DNI ahora? Sí. En 3 días en Tegucigalpi, en San Pedro Sulo. ¿Y para qué entonces la urgencia de...? Puede haber una urgencia, pues. Es más, estamos trabajando en la posibilidad de que se les dé un servicio... Digital. ...pagado para entrega inmediata del documento. Usted paga y se lo entrega inmediatamente. Eso lo estamos trabajando, ya estamos por terminar el proceso. Pero lo que quería mostrarles es que en la parte de aquí arriba, donde tengo mi dedo, ahí hay un número. Ese es único, ese documento dice que es válido... Único, es como la identidad de la identidad. ¿Ok? Entonces, el problema es que cuando ustedes sacan un segundo documento... Este es sin válida. Sí, sin válida el anterior. Sí, sin válida el anterior. Ese sistema nosotros lo estamos ahorita terminando de implementar... ...para que interopere. ¿Esto qué significa? Que los ciudadanos, si usted tiene un plástico, no saque un segundo. Eso es innecesario. Yo no tengo ningún problema. A mí me pagan los 200 pesos, pues yo feliz. Yo estoy reventado en el registro sin presupuesto. Y me llegan los 200 pesitos, me sirven. Pero lo que necesitamos ahora es que los ciudadanos entiendan que hay otros mecanismos para facilitarles la vida en ese sentido. Sí, y esto es bien importante. O sea, que usted puede tener dos identidades, pero solamente una le va a valer. Una le va a servir a la interoperabilidad que ahora es, digamos, lo que va a seguir creciendo, digamos, para poder votar, para poder ejercer sufragio, para poder hacer todos los procesos. Entonces, invitamos a los ciudadanos de que si tiene DNI, no saque reposición. Si la perdió, sáquela. Y ahorita el Congreso va a valorar un proceso de verificación para asegurarse de que los ciudadanos todos tengan documentos para las elecciones internas y primarias. Sí, tenemos varios mensajes que nos han escrito en nuestra plataforma de Facebook. Dice Lidia Rodríguez, excelente, el comisionado Oscar. Moisés Alvarenga dice, saludos comisionado Rivera. El problema de la oposición es que quiere seguir con las mismas mañas de inflar las actas, nos dice. Rosy Hernández dice, excelente comisionado Oscar Rivera. María Sagrario Aguilar dice, buenos días, bendiciones. Alex Ramos, saludos al mejor comisionado. Estos son parte de algunos de los mensajes que nos han llegado a través de Facebook y que están conectados con nosotros. También tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes justamente sobre este tema. Dice, buen día, el alcalde de Santa Cruz de Ojoa ha estado haciendo traslados de gente de Santa Bárbara. Eso es ilegal y eso se le llama corrupto, dice este televidente. Sí, presenten las denuncias ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo tiene que validar cada uno de los traslados que se hagan. Si el Consejo encuentra alguna irregularidad, la va a implementar. No tengan ninguna duda que el Consejo está decidido a transparentar el proceso electoral, pero tienen que presentar las denuncias. Y eso es justamente lo que usted planteaba. Este tipo de denuncias son las que necesita el Consejo Nacional Electoral para revisar caso por caso. Si usted tiene los nombres, es mucho más fácil todavía, ¿verdad? Y ¿cuál es el tema? Que la denuncia tiene que ser a petición. Así lo definió el Consejo. O sea, nosotros como registro, pues, hubiésemos podido pensar en otros mecanismos. Pero el Consejo dijo, no, tiene que presentarlo por escrito, por ser un procedimiento legal. Y lo pidieron ante un correo electrónico que ellos crearon o ante la oficina de la Secretaría General. Sí. Hay un correo electrónico. Métase a la página del Consejo Nacional Electoral, CNE.HN. Y ahí usted va a poder ingresar y hacer su denuncia. Porque eso es lo más importante. Vamos, porque recuerde que eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Hola, Bendita. Pregúntele por el proyecto Identificada, Identifícate, si este año se iniciará. Sí, ese es el que mencionaba sobre el tema del financiamiento que la Presidenta nos ha dado. Esperamos que este año terminemos de gestionar con el banco. Estamos en el cierre ya de la incorporación de los fondos y posteriormente a eso arrancar. Yo espero que sí. No en campo. Creo que vamos a hacer un proceso previo antes para asegurar que todo esté listo para el proceso del 2025. Recuerden que para este proyecto de Identifícate necesitamos los niños. Y los niños están en vacaciones cuando nosotros vamos a tener los recursos. Es posible que tengamos que esperar que entregan clases. Sí, porque es mejor en las escuelas porque es mucho más fácil. Ordenado y más fácil. Y eso además permite un cruce de información importante para toda la planificación del país. Vamos con más mensajes. Dice, ¿nos puede garantizar que en el censo electoral no votarán los muertos en las próximas elecciones? Si alguien... Para que alguien esté en el censo tiene que estar vivo. Es al revés. Todo el proceso de validación que se ha hecho ha sido biométrico. Y por lo tanto, si alguien solicitó el DNI, pues está limpio el censo de toda esa situación acumulada históricamente de disfunciones que se habían acumulado por 30 años en el censo. Eso ya se ha limpiado y que la ciudadanía lo puede ver en los listados de votación. Vamos con más mensajes. Dice, buenos días, quiero plantear la problemática que tengo en mi madre. Dice, es una persona de la tercera edad que ha realizado el trámite de cedulación cinco veces. Nunca le ha salido la cédula. No me han dicho por qué no le ha salido. Solamente que esté en proceso hasta la fecha de hoy, ella no cuenta con el documento de cedulación DNI porque nunca se le ha venido, nunca se le han impreso. Mi pregunta, ¿es cómo me pueden ayudar? Porque ella es una persona de la tercera edad con problemas de enfermedad, tiene una cuenta de ahorro en una cooperativa y no puede hacer ningún retiro porque le exigen que tenga la DNI. Sí, no, ahí, como son casos específicos, para comunicarse directamente con ellos le voy a pedir mi teléfono y le vamos a poner su teléfono a él para que se pongan en contacto, para que usted lo llame y hace referencia que él escribe primero porque también, ¿verdad?, cuando él escribe primero y ahí él le va a buscar una solución. Porque de esto se trata realmente, miren, en ese problema de la identificación hay tantas fallas también, ¿verdad?, o tantos rezagos o... Lo que pasa es que una persona cuando el... este segmento poblacional mayor de 65 años, estamos hablando, y saquen el cálculo para atrás, 1960, 1950, 1940 en algunos casos. Cuando ya están muy ancianos. Entonces estamos hablando de inscripciones de nacimiento en los registros de secretarías municipales, no existía el registro, el RNP como tal. Entonces los libros los redactaban de manera manuscrito y los datos no concuerdan muchas veces con los biográficos, ni en los biométricos. Entonces, para eso se hace una investigación, se cuadra que la persona es la persona y se le da el DNI sin ningún problema. Pero tenemos que hacer la validación. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Dice, buen día, quería consultarles, si a las personas que se le daña el DNI también le cobrarán, ya que el plástico es como bien frágil, feliz día. Esos casos, se los digo, pueden llegar a las oficinas de registro. Pero hay que llevar la evidencia que está mal. Y solicitar la reimpresión, hay casos que... ¿Es gratis esa? Es gratis, sí. Es gratis. El registro se hace responsable de eso. Sí. Pero hay que llevar la validación. Claro. Hay que llevar el documento y se le retiene el documento que tiene. Sí. ¿Ustedes creen que van a cumplir con todos estos procesos? Ya casi estamos finalizando, comisionado. ¿Van a cumplir con todo este calendario del Consejo Nacional Electoral? Yo creo que sí, el país ya está un poco acostumbrado. Y cuando hablo del país, hablo de los organismos. Es acostumbrado a las complejidades y creo que vamos a salir bien. Creo que es factible. Y creo que hay voluntad, tanto política como del Ejecutivo, de la Presidenta Ciudad Mara Castro, de acompañar a este proceso electoral. Es vital que el Ejecutivo se sume a apoyar, Secretaría de Finanzas y demás organismos, Fuerzas Armadas, para apoyar un proceso como este. Las elecciones son complejas, muy necesarias para que el país se mantenga, digamos, en la ruta de desarrollo y crecimiento que tiene a la fecha. Yo sé que no ha sido fácil realmente el reordenamiento en el Registro Nacional de las Personas, porque pasaron de documentos físicos a documentos digitales. Ha sido todo un proceso realmente. ¿Siguen creciendo en ese sentido? Seguimos creciendo y seguimos trabajando para dar más servicios. No ha sido nada fácil. Pero estamos para darle al pueblo hondureño las mejores herramientas que le permitan la tranquilidad, de la confianza y de la posibilidad de construir un futuro que le dé esperanza a la hondureñidad y a nuestras generaciones venideras, porque el registro es eso, es el inicio de la hondureñidad. Cuando se nace y la construcción de un registro fuerte es la posibilidad de que todos tengamos la confianza del país que queremos construir. También tenemos un último mensaje que queremos dar la lectura. Dice, buen día, he intentado cambiar mi dirección en las tres últimas elecciones y no ha sido posible. Siempre me toca ir a votar al lugar donde votaba hace dos décadas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Será que lo solicitó ahorita? Sería la pregunta, porque si lo solicitó, el Consejo debería de implementárselo. Ok. Esa es mi respuesta, porque... Pero eso tendría que ir al Consejo Nacional Electoral, no en el registro. Es que tal vez lo que le sugerimos es que vaya al Consejo Nacional Electoral porque, o sea, si viene el trámite, lo hace en el registro, pero la validación la hace el Consejo Nacional Electoral. Sí. Porque ahí es donde usted, entonces, le sugerimos que vaya al Consejo Nacional Electoral y se mete esa página. Igual, pásenle mi contacto para que le podamos orientar porque tres veces ya debe tener algún problema. Mejor le orientamos para poderle ayudar y para eso estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, comisionado. El tiempo se nos ha ido. Gracias al comisionado presidente por habernos atendido. Sabemos que es una persona bastante ocupada, pero quisimos tratar este tema para tranquilidad de todos. Todos necesitamos que las elecciones sean de la manera más transparente. Son ellos los que hacen todo este levantamiento de validación de quienes estamos aptos para ejercer el sufragio en las elecciones de, en este caso, del 9 de marzo del 2025. Gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si os quiero, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. ¡Gracias!